El gráfico de AENA habla por sí solo. Lo que tenemos es un amplio movimiento lateral de cerca de un año con una zona de soporte bastante clara en el entorno de los 130 euros con extensión hacia la zona de los 125 que son los mínimos de enero y por arriba una clarísima zona de resistencia de los 150-151 euros. Nunca en velas semanales ha llegado a cerrar por encima. De manera que un cierre semanal con holgura por encima de sus 151 euros activaría una clara señal de fortaleza antesala muy probablemente de lo que sería un movimiento en busca del hueco bajista semanal de finales de febrero de 2020 en el entorno de los 168 euros y por encima los máximos históricos en los 180. Así que mientras tanto a esperar y solo si a precio de cierre de un viernes es capaz de pulverizar esos 151 euros, adelante. Gracias. 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 Gracias.